Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso Hola preciosos hermosos Les invito a que dejen un comentario aquí abajito en la cajita de comentarios Y le den un like Y se suscriban ya que subo video todos los días Y no olviden darle a la campanita Espero que disfruten del video Vamos a reaccionar a unos memazos Bien locuchones ¿Cómo construir una casa sin comprarte un terreno? ¿Un terreno? ¿De qué estás hablando Alan? Damn Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Le pega un vientito y se cae la casa Un vientito y ya Valió verdura Pasaron este número Supuestamente tuyo ¿Es tuyo? Hola, no, no, nada que ver Ay, tenés razón, me confundí Ese número es el mío Háblame cuando quieras Soy todo un galán Un galanazo No puede ser No puede ser Mi mamá tenía un disco de esto Bueno, no salía esta señora Salía otra Pero le hacían Photoshop En el juego En el juego En el juego Ah, no funcionó Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Como que algo no cuadra Pero como que algo no cuadra Nivel de tóxica Pelear con screenshot impresa Imagina que te inviten a una cena Y tú Ay, sí, mi amor Voy Encantada Voy Voy contigo Y cuando llegue Sale como una carpeta Y tú piensas Y tú piensas que te voy a pedir matrimonio Y esos son los papeles Para tu matrimonio Para firmarlo Y como vas a ver Son puros screenshots Puta madre Cuando vean a su pareja Con una carpeta No, no, no Son screenshots Pro de BTS Qué bueno El pibe Sí, el pibe fue parte Pero luego lo sacaron Que no te lo cuenten Noticia Chafer de microbus Arrolla y mata por accidente A su suegra ¿Aaah? ¿Accidente? No lo creo Día 20 No sospechan nada ¿Qué es eso? ¡Ah, un perro! ¿Dónde se esconderá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo vi Güey, qué buen difranco Lo importante de ver el primer paso Si no dejar huella Esto Es algo magnífico Esto Es increíble Ay, no, feel nice ¿Por qué haces esto? No mames, güey Yo, hoy sí me dormí temprano ¿Me impresionas? Tus padres deben estar muy orgullosos Yo a las 3 a.m. ¿Por qué Patricia tiene dinero Si no trabaja? Ah, caray Eso sí me... Sí, es cierto ¿Cómo tenía tanta plata? Ah, no Es que a él lo mantenían los papás El coronavirus no resiste temperaturas mayores Mierda 27 grados No estoy en peligro, Skyler Yo, yo, yo soy en peligro Con el coronavirus Se esparció por casi todo el mundo Provocando retrasos en películas y videojuegos ¿Por qué? Yo soy el master ron aquí ¿Quieres ver algo horrible? 17 llamadas perdidas de mamá Uff Cuando llegas a la casa Prepara esas nalgas Porque lo que viene son chanclas Yo te conozco No me digas, no me digas No me digas No me digas, no me digas ¿Quién es? No me digas, no me digas No me digas, por favor No me lo digas No me lo digas ¿Quién? Ah, ya Es por la... Ah, esto aquí Ah, ya, 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 ya Es que yo estaba en un zapato Nuevo estuche para plátanos Uy, uy Lo mejor que han creado, güey Yo tenía uno para la escuela Llevaba mi platanito, eh Muy bueno El plátano no se ensucia Y se mantiene En buen estado Cinco estrellas Bueno, a mi país se le llama Cambor Algunos centímetros más tarde Ah, pero puta madre Ese plátano está más recto Ayer compré plátanos Eh, una cosita así No, me robaron En el jean con mi squad No game, no pain Uy, uy Cielos, qué vacisos Eso me calienta Eso me prende Ahorita estoy tan hot Que yo sí te caldeo Hola, busca alguna niña gamer De preferencia de tono color blanca Ok Y ojos azules Como yo Ya sea pelo rubio o pelirroja Que tenga buen cuerpo Feas y gordas, prietas Pero simias y mejichagas No, ja, ja, gracias ¿Qué pasa? Mi J-Mine es toda escurciada Me da mucho, mucho miedo Noticia Ella llevó al hospital Soy fan de este hombre Ella le contagió el coronavirus A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Pendejo ¿Quieres ser mi novia? Quiero ser mi novia Amor, ya soy tu novia A ver, a ver ¿Qué pasó? Para fortalecerla Si nos hacemos novios siete veces Cuando terminemos una vez Aún nos quedarán seis relaciones Eres un hijo de puta muy listo Desde luego Úsala, úsala Buen bot, pero papu Más mil se mamuli Más diez, pero ella no te ama Batman, sad, vvv Oh sí, oh sí La hora sad Saquen el clorox Papu Qué profundo No entendí una mierda Pero Está bueno No tengo la menor idea De que padre Cuando a mí y a mi amigo Nos dicen que tenemos que ser más realistas Pero ¿Qué es esto? Ay no ¿Qué es esto? A los niños ¿Por qué le hacen los ojos así? Les va a dar pesadillas Cuando te dicen que la asistencia No es obligatoria Hasta la próxima Noticia Influencer rusa Celebró su cumpleaños Y murieron tres personas En una piscina Así es como lo hacemos En la madre rusa Dijiste que tenía Pero que tenía la piscina ¿Es una piscina del agua o qué? Dijiste que tenía millones De deudas Clásico Cuando te resfrías Y el doctor te aconseja No ir a clases Para no causar pánico En los demás Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Bueno Uno no sabe Y a uno le da miedo Tener gripe Ya tú sabes Como que ya empiezas A tocarte en todos lados Y te dice Ya me voy Ya me voy a morir Ojo Yo no sé Que no era de sombra No va porque todos Tienen Güey Sabes que me recordó esto Cuando hay un juego Regala una skin gratis Y todos las usan Así se siente No va Es gratis De niño Era el más feo Del sal Pero ahora Como nos cambia la vida Ahora soy el más feo Del trabajo ¿Por qué me persiguen? No ¿Por qué? ¿Por qué? Regresé con mi ex Las amo Gracias por apoyarme ¡Ay! ¡Mus ojos! ¡Qué estúpida! ¿Cómo que regresaste? Se estaban Maquillando ¿Cuántos más? Parecen unos extraterrestres ¿A dónde va Si te da coronavirus? Al hospital ¿Y por qué pusiste A escupir la virus? Se lo merece Se lo merece ¡Qué divertido es ese hijo! La última vez Que alguien me dijo Que sentía lo mismo que yo Fue cuando hacía mucho calor ¿Por qué? Con el frío ¿Qué haces? Me voy a bañar Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso Mándame una foto Guta, qué sabroso Ay no Se baña con Se baña como Se baña como Aguanta, ¿qué está pasando aquí? Es imposible No mames, es su doble Ese hombre es el imposter ¿Estás diciendo que existe un multiverso? ¡A la madre! Doble de Fernanfloo ¿En dónde estaba? ¿En qué? ¿En dónde estaba ahí en Perú? Es el hermano No mames, no tiene hermanos ¡Gracias!